Así es, amigos de Venezolana de Televisión, el gobierno bolivariano en pleno, con más de 70 instituciones incorporadas para atender las contingencias aquí en el estado de Tachira, producto de las fuertes lluvias que se han registrado por más de 30 días consecutivos. Se encuentra aquí en la ramal 14, precisamente, atendiendo uno de los puntos que ha sido mayormente trastocado por las fuertes precipitaciones. Aquí se encuentra el gobernador de la entidad y autoridades del Ejecutivo Nacional, atendiendo a 13 comunidades que en materia de vialidad han quedado incomunicadas y que, sin embargo, han estado siendo asistidas en materia humanitaria. El gobernador de la entidad nos va a comentar, gobernador, los trabajos que se vienen haciendo con las instituciones para rehabilitar y recuperar los pasos, básicamente. Estamos trabajando de la mano del gobierno nacional. Aquí tenemos a varios ministros. Está el señor ministro Rodolfo Marcos Torres, ministro de Finanzas, que nos está dando el apoyo inicial para todas estas obras, ordenado por el señor presidente Nicolás Maduro. Él es el padrino del estado de Tachira, conjuntamente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana con el Ejecutivo Nacional, trabajando muy fuerte. Ahí tuvimos una visita por parte del señor diputado Darío Viva. Él comprobó en la ramal 14 de aquí a la Florida más de 15 fallas importantes, sin descontar otras fallas que ocurren, producto de las precipitaciones. Y también hay una falla de este sector hacia San Cristóbal. Tenemos ahorita destacados más de 504 ingenieros, arquitectos, técnicos, operadores de máquinas, 24 horas, en cinco municipios exactamente, San Cristóbal, Cárdenas, Junín, Córdoba y parte del municipio Uribante. Hay equipos de esta misma envergadura trabajando día y noche para resolver los temas de vialidad y de recuperación de rutas para poder atender a las comunidades. Sin olvidar que tenemos a los directores de la gobernación destacados durmiendo en cada una de las provincias y aldeas para darle todo el apoyo necesario a la comunidad. De todo tipo. Aquí no hay limitaciones de ningún rango. Estamos trabajando de la mano con el Congreso Nacional atendiendo cualquier situación que se presente en el tema vial, alimentación, medicina, etc. Previo a este contacto, las autoridades hicieron un recorrido precisamente por algunas de las zonas afectadas por varios kilómetros de esta zona. Queremos conversar con el diputado Darío Vivos para que nos comente si bien aquí se han habilitado algunos centros de acopio, también en el Parlamento Nacional se ha habilitado un centro de acopio donde se están coordinando acciones para solventar las necesidades de estas familias. Más de 3.000 familias específicamente en este sector. Sí, nosotros, como tú lo dices, a instancia del presidente de la Asamblea Nacional, el compatriotas Darío Vivo Cabello, hemos colocado un centro de acopio en la Asamblea Nacional y hoy nos hemos hecho actos de presencia aquí junto con los otros diputados con la finalidad de acompañar y darle seguimiento a lo que el gobierno regional y el gobierno nacional han venido actuando en esta situación producto de la lluvia y también pudimos lograr que la solidaridad de instituciones, la solidaridad de nuestro pueblo, en el centro de acopio que teníamos allá en la Asamblea, hemos traído también una parte de ese material que se nos ha solicitado y que va a servir para paliar de alguna manera la situación de incomodidad que están viviendo ahorita las familias que están desde aquí, desde este lugar que lo llaman el sector del Nevado hasta el municipio Cárdenas, que es como la carretera principal hacia ese sector y entonces desde aquí se está atendiendo. Nosotros queremos sí señalar que, bueno, que el gobierno desde el mismo momento que comenzó la situación conflictiva ha estado presente, actuando las 24 horas del día. Estamos viendo aquí como ya está a punto de arreglarse esta falla de borde para lograr entonces la comunicación entre este sector y el municipio Cárdenas y aquí estaremos nosotros, pues, junto con el gobierno nacional, acompañando la acción que el gobierno revolucionario viene haciendo para cubrir estas calamidades y también para seguir apoyando a nuestro pueblo y mejorar su calidad de vida. Así es. Y es que, como lo decía el diputado, son aproximadamente 29 kilómetros entre el municipio de San Cristóbal y el municipio de Cárdenas. Y cabe destacar que esta zona es competencia precisamente de la alcaldía de San Cristóbal. Sin embargo, el gobierno bolivariano, como bien decimos al principio, se ha sumado en pleno para atender las necesidades. Ministro, ustedes como autoridades, el Ejecutivo Nacional, ¿cuáles son las acciones que se vienen realizando precisamente para atender las necesidades de todas estas comunidades? Sí, fíjate, lo importante es que estamos acá, desplegados acá en el estado Táchira, cumpliendo instrucciones de nuestro presidente Nicolás Maduro. Bueno, nos ha enviado hoy acá al estado Táchira, sábado, son las 5 y 51 de la tarde, hoy 11 de julio del año 2015. Bueno, junto, juntamente con nuestro gobernador, Bielma Mora, recorriendo todo ese ramal 14. Táchira, la Florida, inspeccionando esos 29 kilómetros. Primero, nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana desplegada, como tú ves estos camiones que están apoyando acá en esta obra, en esta falla de borde que tenemos, estamos hablando que pertenece al sexto Cuerpo de Ingenieros, es el gobierno bolivariano. Es nuestro presidente Nicolás Maduro, pendiente, bueno, de todas las necesidades del pueblo. Y para eso estamos acá, inspeccionando, acá en el estado Táchira, conjuntamente, bueno, con nuestro querido diputado Darío Viva, con nuestro querido gobernador Bielma Mora, para darle todo el apoyo que sea necesario para que el estado Táchira tenga todas sus necesidades cubiertas. Bien, amigos, esta es parte, entonces, del balance de las acciones que viene ejecutando el gobierno nacional junto al Ejecutivo Regional, como bien decíamos, con 73 instituciones, sumadas las 24 horas del día por diferentes turnos, en horas del día, en horas de la noche, con maquinaria, con toda una labor humanitaria que se viene realizando en las diferentes zonas afectadas, y sobre todo con mayor atención en esta ramal 14, que, como bien decíamos, tiene más de 3.000 familias que han sido trastocadas por las lluvias en materia de vialidad, pero que, sin embargo, vía aérea y vía terrestre están siendo atendidas con todos los insumos que se requieren y con toda la ayuda humanitaria que ellos han necesitado hasta el momento. Esta es parte de la información.